Más carreras Entrando Boy Vengo Segundos Y se abren las puertas Largaron las participantes en la quinta válida Para el 5 y 6 Se queda en el último lugar Boy Vengo Rápidamente siempre lista Toma el comando, ataca Gran Blanquilla Siempre lista, Gran Blanquilla peleando Domina, siempre lista, Gran Blanquilla Le da pelea, cabeza a cabeza De poder a poder, hacia el tercero Perley, en el cuarto la Fontana Quinta Queen Alejandra, sexta Soberana Séptima Fructífera, del primero al séptimo Hay seis cuerpos En el octavo lugar la Ciencia Se quedó negra, Andreina Que un Boy Vengo, el último lugar Le corresponde a Señora Luz Veinticuatro segundos y tres quintos El primer cuarto de Villa Al frente Gran Blanquilla con un cuerpo En el segundo siempre lista, hacia el tercero Perley, del primero al tercero, cuerpo y medio A cinco cuerpos en el cuarto Soberana Seguidamente viene apareciendo para el quinto Fructífera por el lado interior a la par de esta Viene corriendo la Fontana Domina Gran Blanquilla, siempre lista Insiste hacia el segundo Con Perley, del primero al tercero Hay tan solo un cuerpo Hacia el cuarto viene Fructífera En el quinto mejora la Ciencia Desembocan en la recta decisiva Gran Blanquilla al frente Ataca Perley por el lado exterior Perley corre mucho Ya quiebra la resistencia de Gran Blanquilla Hacia el tercero, viene quedando siempre lista Domina Perley Gran Blanquilla para el segundo Que intenta regresar Pero domina Perley Ganó Perley Segunda Gran Blanquilla Tercera Boy Vengo Cuarta la Fontana Quinta la Ciencia Sexta Fructífera Séptima siempre lista Octava Soberana Novena Negra Andreina Señora Luz En el penúltimo El último lugar Para Queen Alejandra Se lleva la victoria Perley Número dos Número dos Número dos Número dos Número dos